Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y hoy les traigo un proyecto muy bonito en jabón. Si usted quiere hacerlo conmigo y conocer la lista de materiales que vamos a trabajar, quédese que ya va a salir en pantalla y luego regresamos para hacer el proyecto. Bueno amigos y para este proyecto vamos a necesitar 480 gramos de glicerina blanca. Lo primero que vamos a hacer, como siempre que trabajamos la glicerina, sea blanca o cristal, es cortarla en pequeños cubos para ayudarle a que se funda mucho más fácil, a que no se nos vaya a calentar de más y obviamente a que podamos manejar una temperatura mucho más baja para trabajar nuestros jaboncitos. Entonces vamos a cortar nuestra glicerina en pequeños cubillos. De estos 480 gramos yo voy a utilizar en un principio solamente 100 gramos. Estos 100 gramos lo que voy a hacer es utilizar un color en barra violeta. Este color en barra lo voy a utilizar simplemente raspando un poquito de jabón encima de la glicerina caliente y él me va a dar una tonalidad muy bonita. Yo he adelantado ya este proceso. Como les digo, esta barra la hicimos con 100 gramos de glicerina blanca y este pigmento en barra del cual utilizamos este pedacito que ustedes pueden observar acá. Con ese pedacito de pigmento he obtenido este color en el jabón. Lo que vamos a hacer, que ya lo hemos hecho en algunos programas anteriores, es con ayuda del pelapapa vamos a empezar a sacar rulitos de nuestro jabón. La idea es que saquemos varios, los que podamos sacar de estos 100 gramos y luego vamos a ir dándoles esta forma, ayudándonos de los dedos. Los vamos a ir cerrando de manera que nos queden unos rulitos. Y así vamos a ir trabajando cada uno de los pedacitos de jabón que saquemos con ayuda del pelapapa. Vamos a sacar tantos como nos permita sacar este jabón. Y los ayudamos a cerrar con nuestros dedos. Los vamos envolviendo en el dedo índice para hacer estos rulitos o estos cachumbitos de jabón. Para que no se abran, podemos hacerle presión con los pulgares de manera que queden allí cerraditos, miren. Y no se nos abran tan fácilmente. Entonces los enrollamos sobre el dedo índice y los apretamos con los pulgares. Y vamos haciendo más rulitos. Estos rulitos los vamos a incluir dentro de nuestro jabón para lograr un efecto muy bonito. Una vez tenemos hechos los rulitos que necesitamos, lo que vamos a hacer es tomar los 380 gramos de jabón blanco que nos queda y llevarlos a el microondas para que se vayan derritiendo. Mientras está totalmente disuelto el resto del jabón, pues seguimos haciendo nuestros rulitos. Bueno, este es un jabón que es muy bonito, es muy romántico. Es un jabón que yo le he dado el nombre de Lady Rose porque es un jabón que nos recuerda toda la feminidad y todo el romanticismo justamente de nosotras las mujeres. Y pues lo he querido plasmar en este bonito jabón. Es un jabón que va a ir aromatizado con aceite esencial de lavanda. Por eso estoy haciendo en este tono estos rulitos. Y además va a llevar una esencia de rosas. Entonces es un jabón muy bonito, por ejemplo, para dar de regalo a nuestra mamá, a nuestra mejor amiga, a nuestras novias. Y que seguramente va a encantar muchísimo porque van a darse cuenta ustedes que es un jabón muy, muy bonito de verdad. Además lo vamos a enriquecer con un extracto casero de pétalos de rosa. Este extracto de pétalos de rosa he utilizado pétalos de rosa blanca y los he puesto a macerar durante más o menos 28 días en glicerina, glicerina líquida vegetal. Ustedes pueden extraer allí las propiedades, en este caso, de los pétalos de la rosa y utilizarlo en sus productos para que les den mayores propiedades y mayor seducidad, en este caso, a su jabón. Ya vamos terminando de hacer nuestros rulitos. Vamos a dejar allí porque ya se torna un poquito difícil en la medida en que se va adelgazando nuestra barra de jabón. Una vez tenemos ya todos estos rulitos, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar algunos dentro del molde. y vamos a separar los que más cerraditos estén para ponerlos como decoración. Una vez tenemos ya todos los rulitos armados, vamos por el restante de glicerina, que eran 380 gramos. Vamos a pesarlos acá. Y vamos a separar los rulitos. Vamos a empezar a enriquecer esta mezcla. Como les contaba, en esta oportunidad vamos a usar extracto glicólico de pétalos de rosa. Este extracto, además, conserva la fragancia de esos pétalos de rosa y todas las propiedades que tiene huele delicioso. Ustedes pudieran oler, es un olor muy sutil, muy suave. Vamos a utilizar más o menos dos cucharadas o 20 ml. Y vamos a mezclar muy bien. Voy a utilizar, además, la esencia de rosas que les contaba, que es una esencia cosmética. Deben ustedes asegurarse que sea esencia cosmética. No vale esencia para velas o esencia para otro tipo de elementos. Tiene que ser una esencia de orden cosmético. Además de esto, voy a utilizar también una infusión que yo hice con pétalos de rosa. También, si ustedes se dan cuenta, yo coloqué los pétalos. Y encima lo que hice fue ponerle agua caliente y dejar que se reposara hasta que la infusión estuviera totalmente fría. Voy a, en este momento, medir 15 ml y se los voy a agregar a esta mezcla que he hecho. Bueno, y una vez ya tenemos homogenizado y nuestra mezcla empieza a engrosar, lo que vamos a hacer es pulverizar alcohol sobre nuestros rulitos que teníamos en el molde. Y vamos a empezar el vertido despacio para que ellos empiecen a hundirse muy bien entre el otro jabón, para que empiecen a quedar muy bien cubiertos. Y una vez hemos vertido todo el contenido de la mezcla, lo que vamos a hacer es vaporizar el alcohol para quitar las burbujitas y empezar a decorar con los rollitos que he reservado. Vamos a hacerlo así, trabajando rápidamente para que no se nos vaya a secar nuestra base de jabón. Ya saben ustedes que hay que hacerlo diligentemente porque si no se nos va a endurecer el jabón y no nos va a dar tiempo de decorar. Una vez está decorada voy a vaporizar nuevamente alcohol para pulir la superficie y voy a dejar allí que más o menos esté en reposo unos 20 minutos mientras se enfría para venir al corte y mostrarles cómo deben ustedes empacar su jabón. Bueno amigos, si ya ha pasado el tiempo necesario para que nuestro proyecto esté listo para desmoldar, cortar y empacar. Vamos a empezar a desmoldar, entonces vamos a quitar esta bandita con la que yo he sostenido el papel y simplemente vamos a abrir los extremos de nuestro molde. Fíjense cómo con este papel es muy fácil, muy muy fácil realmente desmoldar nuestro jaboncito. Este papel es un papel antiadhesivo, es un papel que se puede utilizar en la cocina del que se usa para hornear o puede ser un plástico o simplemente puede ser la parte de atrás de un papel adhesivo. Ahora vamos a cortar nuestro bloque, para eso yo me voy a ayudar con un cortadorcito que yo he traído que es el que utilizamos normalmente para hacer este tipo de cortes. Voy a acomodar la barrita aquí y simplemente voy con un cuchillo totalmente liso como este que he traído hoy, voy a hacer el corte de la pastilla, de la primer pastilla. Vamos con la segunda pastilla y ustedes pueden darse cuenta cómo va quedando nuestro jaboncito. Este jaboncito, por los componentes que tiene, está especialmente recomendado para pieles maduras y pieles muy secas. Una vez ya tenemos nuestro jabón cortadito, lo que vamos a hacer es empacarlo en plástico vinipel o plástico estrés o plástico adhesivo. Este es el mismo plástico que utilizamos para las comidas, es el plástico de cocina que se consigue en cualquier supermercado. Lo que vamos a hacer es con ayuda de la tijera cortar un pedacito y vamos a ir cubriendo nuestro jabón de manera que no quede ningún lugarcito del jabón sin protección. Importante que vamos cortando y vamos estirando muy bien el plástico para que no nos queden arruguitas por la superficie del jabón. Siempre vamos a poner el lado más bonito del jabón en contacto con el plástico, que es la parte de adelante. La parte de atrás, pues el plástico se va a ver y entonces lo más recomendable allí es utilizar una etiqueta en la que se pueden poner los ingredientes que lleva el jabón o una etiqueta con su marca o con su nombre o con alguna frase especial si es para algún regalito. En el caso de que de pronto les haya quedado, como en este caso que lo corté un poquito antes y todavía estaba un poquito líquido y no les quedó tan lisa la superficie, lo que ustedes pueden hacer es con un cuchillito sin filo raspar un poquito el jabón, la superficie para emparejar esa superficie un poco y que no se vea tan afectada. Y vamos a colocarlo acá en el plástico. Esta ya es una tarea de pulir los jabones. Cuando yo trato de perfeccionar esa superficie, de quitar los detallitos que de pronto han quedado un poco bruscos, entonces decimos que estamos puliendo la superficie del jabón. Ustedes, como les digo, pueden hacerlo con un cuchillito sin filo o simplemente pulir los cantos con una toallita o con un pañito suave y esto va a hacer que su jabón se vea mucho más bonito. Mucho mejor terminada. Y una vez hemos terminado de hacer este empaque primario en papel vinipel, pues ya podemos empezar a pensar de qué manera lo vamos a presentar finalmente. Entonces, en el día de hoy yo les he traído una propuesta que espero que les guste mucho. Ya ustedes también pueden poner a andar su imaginación para presentar sus jaboncitos, ya sea para un regalo, para un evento o para cualquier ocasión que ustedes los quieran. El día de hoy, pues yo he traído básicamente un cordón de yute y una rosita. Y lo que voy a hacer es simplemente voy a anudar aquí en la parte de atrás. Luego ya uno, como les digo, colocaré alguna etiqueta o algún mensaje para la persona a la que vaya a entregar este jaboncito. Corto, corto y lo que voy a hacer con la rosita es colocarla a manera de decoración. Es una rosita inmortalizada que se va a ver muy bonita en nuestro jabón. Es importante que siempre tratemos de presentar nuestros jabones lo más bonito posible. Es una diferencia que hacemos con cualquier otro jabón y que nos va a dar un valor agregado a nuestro producto, pues que ya de por sí es mucho más llamativo y mucho más bonito que cualquier jabón que conseguimos en cualquier supermercado. Es un jabón que tiene unas propiedades únicas, unos diseños únicos y que empacado pues ya se ve realmente muy bonito. Esta es la idea que yo les he traído el día de hoy. Espero que la pongan en práctica. Si usted quiere aprender a hacer este y otros proyectos, puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, que es www.jabonesabonet.wordpress.com o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Nos encuentran en todas como Jabones Sabonet. Si usted quiere repetir este video y mirar el paso a paso, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel y pues allí puede usted encontrar esta y otros proyectos que les hemos traído. Todos son con mucho cariño y esperamos que de verdad los pongan en práctica. Mi nombre es Adriana Gutiérrez y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!